El senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, advirtió que no cederá a presiones de diversos grupos opositores adheridos al PRI. Por el contrario, afirmó que seguirá luchando para que se considere la aprobación de apartados que mencionan tanto la transparencia de la información como el aspecto sindical. Esto como parte de la reforma laboral completa que se contempla tener. En rueda de prensa en un hotel de la capital poblana y acompañado del dirigente del PAN en el Estado, Juan Carlos Mondragón Quintana, Lozano Alarcón destacó que suman actualmente 66 senadores a favor para aprobar los dos aspectos antes mencionados, dejando una minoría de 62 senadores en contra. ...y votar sobre lo que nos envió la Cámara de Diputados. Un servidor, yo soy el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es quien ha conducido, o la comisión que ha conducido estos labores tendientes a preparar un dictamen. La semana pasada tuvimos desde el lunes hasta el jueves audiencias o consultas con empresarios, abogados, especialistas, con la Secretaría del Trabajo, con sindicatos de distintas organizaciones y finalmente, bueno, pues con otro tipo de organizaciones también gremiales. Esto fue la semana pasada. De esta manera, el senador del PAN no dudó en denunciar públicamente que ha sido sujeto de amenazas en caso de que se opte por regresar la propuesta a la Cámara de Diputados. Quiero decir enfáticamente que la senadora del Estado de Puebla, porque para eso me dijeron los poblanos para trabajar y para dar resultados y para venir a rendir cuentas, cosas que estoy haciendo, que nosotros no les vamos a dejar intimidad ni fantasear ni amenazas. Somos Cámara Revisor. La Constitución por eso prevé que haya dos Cámaras en el Congreso de la Unión. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.